Por carretilla elevadora entendemos cualquier máquina que se desplace por el suelo, de tracción motorizada y destinada a transportar, empujar, tirar o levantar cargas. Los carretilleros o conductores conforman el elemento esencial en las operaciones de almacenaje y en las operaciones de carga y descarga de los vehículos de transporte y el apilamiento de cargas. La utilización de las carretillas para la manipulación de mercancías conlleva una serie de riesgos tanto para las mercancías que se manipulan e instalaciones de almacenamiento como primordialmente para los carretilleros y el personal que trabaja en su entorno. Es por ello que estas personas deben cumplir con unos requisitos físicos y estar correctamente formadas para su manejo. El carretillero es por tanto un elemento útil y muy importante en la gestión de almacenes y en las operaciones de carga y descarga de los vehículos de transporte. Tres son las áreas de responsabilidad del carretillero. La carga. Tanto si desplaza un palet con un motor como un palet con una cristalería, el carretillero debe saber que de la habilidad de sus gestos depende la protección de la carga que le ha sido confiada. Un viraje demasiado corto o un frenazo en seco puede producir que la carga sufra un deterioro. La carretilla. La carretilla es un vehículo de mucho valor económico y por eso debe ser tratada con cuidado. La seguridad en el puesto de trabajo. Aparte de velar por su seguridad, el carretillero debe velar por la seguridad de su entorno de trabajo. Los componentes principales de una carretilla elevadora son los siguientes. Mástil de elevación o brazo telescópico. Permiten el posicionamiento y la elevación de las cargas. Bastidor. Estructura generalmente de acero soldado, sobre la cual se instalan todos los componentes de la carretilla con sus cargas. Contrapeso. Masa fijada a la parte posterior del bastidor, destinada a equilibrar la carga en la carretilla contrapesada. Tablero porta horquillas. Placa fijada al mástil que permite el acoplamiento y la sujeción de las horquillas u otros implementos. Horquillas. Dispositivo que incluye dos o más brazos de horquilla de sección maciza, que se fijan sobre el tablero porta horquillas y que normalmente se posicionan manualmente. Grupo motor y transmisión. Es el conjunto de elementos que accionan los ejes y grupos motores y directores. Incluye los motores térmicos o eléctricos y los distintos tipos de transmisión, mecánica, hidráulica, etc. Sistema de alimentación de energía. Son los sistemas de alimentación de combustible en las carretillas con motor térmico y las baterías de tracción o la conexión a la red en las carretillas eléctricas. Sistema de dirección. Consta de un volante para la dirección tipo automóvil en carretillas de operador transportado o de un timón en carretillas de operador a pie. Sistema principal de frenado. Dispositivo para limitar la velocidad de la máquina a voluntad del operador hasta asegurar el paro total de la misma. Puesto del operador. Centraliza a todos los órganos de mando y control. Todas las funciones deben estar claramente identificadas, ser visibles, operables y de fácil y ergonómico acceso para el operador. Pórtico de seguridad, techo o tejadillo protector del operador. Estructura resistente que protege al operador contra la caída de objetos. Protección del operador frente al riesgo de vuelco. Estructura resistente que protege al operador contra los efectos del vuelco del equipo. Asiento. Puesto del operador en las carretillas que lo equipan. Debe ser anatómico y dotado de suspensión para evitar que las vibraciones se transmitan al operador ya que las carretillas carecen de sistemas de amortiguación. Regulable y adaptable. Con sistema de ajuste al peso del operador de forma que pueda ser utilizado cómodamente por todo tipo de personas. Cuando la máquina pueda ir equipada de una estructura de protección para los casos de vuelco, el asiento debe estar dotado de un cinturón de seguridad o de un sistema de retención del operador equivalente. Ruedas. Sirven de apoyo de la carretilla sobre el suelo, permitiendo la tracción de la misma. Pueden ser de bandas macizas, superelásticas macizas o neumáticas. Placas informativas. Cada carretilla debe llevar obligatoriamente marcado de forma legible e indeleble los textos y pictogramas que informen al operador sobre la capacidad de carga de la carretilla en las distintas situaciones de carga, la función de los distintos mandos y los riesgos inherentes a la utilización de la máquina. En el puesto del operador se incluirá una placa adicional con la capacidad de carga y las limitaciones de uso para cada conjunto formado por la carretilla y cada accesorio, que normalmente se le suele acoplar según el trabajo que realice. Sistemas de seguridad. Equipos destinados a garantizar la seguridad del operador y de las personas y bienes. Son muchos y variados y comprenden, entre otros, el sistema de frenado, sistemas de alarma óptica y acústica para advertir de la presencia del vehículo, los dispositivos que impiden el arranque de la carretilla o de algunos de sus mecanismos si el operador no está en su puesto de control, sistema de protección para caso de vuelco y contracaída de objetos, etc. Manual de instrucciones. El fabricante debe entregar obligatoriamente con cada máquina un manual de instrucciones original y en el momento de su entrada en servicio, una traducción en la lengua oficial del país de utilización del equipo. Una carretilla elevadora es un aparato autónomo, estudiado para llevar las cargas dispuestas en voladizo delante del aparato. Son equipos automotrices capaces de realizar con un solo trabajador la manipulación de cargas paletizadas o no y llevar a cabo operaciones de estiva, descarga y de transporte interior de mercancías o cargas. La carga es previamente colocada sobre una tarima de carga llamada paleta, que posee dos aberturas en las cuales se introducen los brazos de la horquilla para elevarla y transportarla. Como en un automóvil, hay dos ejes, uno motor y otro director. Pero la diferencia reside en que el eje motor está delante y es fijo, mientras que el eje director o rueda directriz está siempre atrás. El conductor está sentado sobre un asiento entre los dos ejes y dispone de mandos comparables a los de un automóvil. En la parte delantera del aparato se encuentra el sistema de elevación sobre el cual se fija la horquilla que tomará la carga. El conjunto elevador se inclina a varios grados sobre su vertical para facilitar las operaciones alrededor de 10 grados hacia atrás y 3 grados hacia adelante. Las características más destacables de la carretilla elevadora son Toma y deja la carga por sí misma, siempre que esté paletizada, y lo realiza a diferentes alturas en función del mástil. Permite realizar cargas selectivas en las tres direcciones, lateral izquierdo, derecho y frontal. Ventaja que le permite el almacenamiento, carga y descarga con el máximo aprovechamiento del espacio útil. Los requisitos que deben cumplir las carretillas elevadoras son los siguientes. Cada máquina llevará de forma legible e indeleble como mínimo las siguientes indicaciones. Nombre y dirección del fabricante. Marcado CE. Designación de serie o modelo. Número de serie si existiera. Año de fabricación. Cada máquina llevará un manual de instrucciones en el que se indiquen las condiciones previstas de utilización, él o los puestos de trabajo que puedan ocupar los operadores y las instrucciones para que puedan efectuarse todas las operaciones sin riesgo. Todo equipo deberá incluir entre su documentación la declaración CE de conformidad.